¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Perdón que esté hablando un poco más despacio de lo normal, pero es que no estoy en casa. Ustedes saben que estoy en el estado de Campeche, aquí en México. Estoy en la ciudad, en la capital del estado. Entonces, por eso mismo me ha atrasado mucho con los videos y no he subido actualizaciones sobre noticias o sobre cosas de K-Pop. Entonces, ahí esperenme. Listo, ya regresé. Entonces, este video no sé si lo voy a editar o lo voy a subir así directo. Creo que nunca he subido un video directo sin editar, entonces posiblemente este sea el primero y van a ver cuántas veces me equivoco durante el tiempo que grabé. Bueno, resulta que como yo no estoy en casa, yo no estoy muy enterado sobre las noticias de K-Pop ni todo lo que está sucediendo dentro del mundo coreano. Entonces, en estos días que he estado aquí en Campeche, me voy enterando que Imino y Susana terminan su relación. Y yo así de, oh por Dios, mero tiempo que yo no estoy en casa y que puedo hacer un video dedicado a ello, se tiene que venir a terminar su relación. Bueno, yo dije, ok. O sea, yo me enteré eso el mismo día que pasó porque gracias a una seguidora del canal me avisó, me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, oye, es cierto, podías investigar y yo, aparte, como no tengo internet aquí donde me estoy quedando, es difícil que yo me enteré de las cosas. Entonces, yo dije, oye, para buscar información. Entonces, en el parque de Campeche hay internet gratis y que me voy a buscar información y resulta que sí, que la Susana y el Imino terminaron su relación. Pero yo no les podía avisar cómo porque pues no puedo, no tengo tiempo de grabar y luego no puedo subir el video. Pero ahorita que ya encontré la forma de que puedo subir el video y si ustedes ya se dieron cuenta, el día de hoy subí un video. Bueno, hoy es domingo, hoy no, hoy es sábado, hoy subí un video. Bueno, pero les voy a contar cómo está esta situación porque seguramente es por eso que están viendo este video. Resulta que Susy y Imino hace unos muchos meses atrás, de hecho ya tiene casi dos años o tres más o menos, no recuerdo muy bien, que ellos anunciaron que estaban teniendo una relación amorosa. Para los que no sepan, Imino es uno de los actores más cotizados de Corea del Sur, es uno de los actores más populares, más guapos y que mayor paga tiene debido a esto de la ola Hallyu. Resulta que su imagen es muy vendida dentro de la publicidad y todas estas cosas coreanas, ¿no? Entonces, es el actor número uno de Corea del Sur. Y por mucho tiempo lo fue, no sé si ahorita lo sea, porque hay un ranking que mide la reputación, no el ranking de reputación de marca, sino el ranking de los actores coreanos en cuanto a los ingresos, en cuanto a sus trabajos, a la popularidad de sus dramas y películas donde aparecen. Imino siempre, por mucho tiempo, ocupó el número uno. Creo que para este año lo ocupó el actor que hizo Descendientes del Sol. Pero todos los años atrás ha sido Imino porque es una estrella Hallyu conocida a nivel mundial. De hecho, tiene mucha popularidad en China, en Japón, en Europa y en América. Y por otro lado, Susie es una de las actrices emergentes de Corea del Sur. Ella empezó a ser popular porque formaba parte del, bueno, formaba parte del grupo Miss A. Ella era como la imagen, de hecho, es la imagen de Jwapay Entertainment. Y por mucho tiempo, solo las actividades de Susie fueron las que mantuvieron viva a Jwapay Entertainment porque los ingresos que generaba ella eran muchísimos. De hecho, gracias a su participación en Architecture 101 o algo así se llama, algo en lo que ella participó, ella se ganó el... el seudónimo de, creo que es la imagen de la nación o algo así, no estoy muy seguro. Si edito este video, por aquí en alguna parte les va a estar apareciendo la información correcta porque esto es como un recuento de todo lo que pasó. Bueno, resulta que ellos dijeron, ¿saben qué? Si andamos, nos estamos juntando, estamos saliendo porque los vieron juntos durante una sesión de fotografías en Europa. Los vieron juntos entrar en un hotel. Entonces, pues ya saben, los coreanos espantadísimos porque ellos pensaban que Susie y Mino estaban juntando sus carnes y ellos dijeron, ¿saben qué? Si lo estamos haciendo y les vale cacahuate porque es nuestra vida. Entonces, durante todo ese tiempo hasta hoy, como que estuvo muy en boca de todo mundo esta relación porque ella es una de las actrices y una de las idols más bonitas, más bellas de Corea del Sur y él, pues, es uno de los actores más importantes. Entonces, desde el momento que se confirmó la relación, esa pareja estuvo en boca de todos y hubo muchos rumores, hubo muchos escándalos sobre esta pareja y muchas veces la prensa sacaba noticias como de que y Mino y Susie terminan su relación o y Mino y Susie se pelearon o X cosa, ¿no? Entonces, cuando leí esto dije, ah, posiblemente es otro rumor pero no, resulta que las dos agencias, por el lado de Mino, su agencia confirmó que es cierto había terminado la relación, él mismo... ¡Ay, yo me... ah, no! Recordemos que él está en el servicio militar, él está cumpliendo con su servicio de dos años pero desde donde él está, le comunicó a la agencia que sí, efectivamente se había terminado la relación los motivos no los dijeron porque es parte de su vida privada y creo que eso está bien, que ellos como que dejen en... pues, para ellos nada más esta parte de por qué terminaron y dijeron que pues sí y luego la agencia de Susie, que es Jawapay Entertainment, dijo que sí, que habían terminado ellos no dijeron más, nada más lo que dice el comunicado es que se comunicaron con Susie Susie les dijo que sí, que se había terminado todo, que habían quedado como amigos y hasta ahí entonces, empezaron a salir las teorías, por qué es que se terminó esta relación que miren, la verdad es que a nosotros como fans no nos debería de interesar eso porque pues, ajá, es su vida, pero pues el morbo... pero pues el morbo siempre llama la atención entonces, no sé si ustedes recuerden que hace tiempo yo hice un video donde les decía que había un rumor es un rumore que Mino era gay, que digo, si lo es, bendiciones, si no lo es, también entonces, muchos dicen que todo este asunto de la relación con Susie simplemente fue como un pretexto más para ocultar las tendencias de Mino que se me hace como... digo, ese pensamiento se me hace como tonto pero pues bueno, posiblemente, porque recordemos que Corea del Sur es un país muy cerrado en cuanto a estos... a este pensamiento, en cuanto a estas cosas todavía se mantienen muy herméticos y no abren tanto su mente hacia las preferencias sexuales de las personas, posiblemente y ya ven que las agencias coreanas, con tal de seguir vendiendo la imagen de un idol son capaces de todo, y cuando digo de todo, es de todo porque hemos visto casos de K-Pop muy extremos donde las agencias hacen hasta lo imposible porque la imagen de sus artistas se siga manteniendo intacta entonces posiblemente haya habido un acuerdo entre ambas agencias por un lado, Mino mantenía su imagen de uno de los actores más cotizados su imagen se seguía vendiendo él seguía participando en dramas, en películas y su imagen no se veía dañada porque este rumor viene desde muchísimos años atrás o sea, no es algo que apenas se esté estapando sino este rumor de que él era gay es de muchos años y en los últimos años como que estuvo más porque decían que uno de sus mejores amigos era su pareja por otro lado, lo que pudo haber obtenido Susie es que llegó a Pay al combinar la fama de ambos actores pues se creaba un cúmulo de atención hacia ambos actores pero especialmente hacia Susie porque durante un tiempo Susie estuvo como que teniendo unos problemillas por ahí la calificaban de que no era buena actriz se le estuvieron cancelando algunos proyectos iba a sacar su debut en solitario y iba a participar en nuevos dramas entonces posiblemente la publicidad que trajo hacia Susie pudo haber sido uno de los motivos no lo sabemos todo esto que le estoy diciendo son teorías que yo estuve leyendo de los fans por otro lado, se dice que posiblemente también si fue real todo esto y uno de los motivos por el cual se terminó la relación es por la agenda tan apretada de Susie y porque Amy no está en el servicio militar que es lo más posible, lo más creíble porque él se va a ir dos años que va a estar alejado de los reflectores y alejado de su familia y alejado de todo este círculo de amistades y de cosas que tienen los idols posiblemente si se haya terminado por eso pero también recordemos que Susie está teniendo muchísimo éxito con el drama que está haciendo con Lee Jong Suk entonces la agenda de Susie ahorita está súper apretada porque es uno de los rostros más solicitados de Corea del Sur en cuanto a los idols femeninos el otro de los motivos por el cual decían que se había terminado la relación otra de las teorías es porque la agencia de Susie está pasando por un trance de cambios y de muchas cosas entonces lo que dicen es que posiblemente la agencia le pidió que terminara la relación para que ella pudiera centrar sus actividades totalmente a las promociones que está haciendo con el drama unos dicen que posiblemente va a regresar Missei el próximo año la verdad es que yo lo dudo porque ese grupo ya está más muerto que... no voy a decir sobre qué pero ese grupo ya no está teniendo actividades dos de sus integrantes ya se fueron o sea ya se está a la espera de que se anuncie la desintegración porque dos de sus integrantes ya se salieron de la agencia a la que pertenece el grupo entonces sea cual sea el motivo por el cual haya terminado la relación creo que a nosotros como fans lo único que nos queda es apoyar las actividades de cada uno por separado de todos modos muchísimas personas no les gustaba esta relación a otras sí, otras personas la apoyaban mucho la verdad es que nosotros como lo he dicho en varios de los videos que he hecho sobre relaciones nosotros no somos ni dueños de la carrera ni de la vida ni de nada de los idols simplemente somos espectadores que esperamos su trabajo y eso nos debería de interesar más como esperar noticias sobre su trabajo sobre lo que están haciendo en su vida como idols no en su vida personal si terminan o no una relación es muy su problema y nosotros simplemente debemos de estar para apoyar y para apoyar los proyectos que traigan visto desde el punto de vista de un fanático de Inno de seguro muchas no soportaron la noticia y es como que ay mi opa otra vez está libre para mí jamás en la vida se van a casar con Inno sigan soñándolo pero él, miren o sea si se fijó en Susi o sea que esperanzas pueden tener ustedes saben o sea que esperanza y no digo ustedes que esperanza podemos tener nosotros de que algún día pues ajá Hiro se casa con Inno pues no es como no va a pasar pero bueno sigan soñando yo yo quien soy yo para robarle sus ilusiones quien soy yo para bajarlos de su nube y decirles sabes que jamás vas a casar con un coreano así sea el coreano más feo que tenga los ojos viscos y el diente chueco jamás pero bueno eh nada simplemente les quería contar eso eh como fue cuando yo me enteré de esto fue como que ah pues o sea se veía venir también es algo que se veía venir porque o sea ellos no han dado mucho de que hablar hubo muchos rumores de que habían terminado ah otra de las teorías es que terminaron hace mucho tiempo pero a las agencias no les convenía decirlo no les convenía eh sacarlo a la luz entonces eh decidieron decidieron como guardarlo decidieron como no expresarlo ahorita hasta después no hasta que posiblemente les conveniera o hasta que algún medio de comunicación lo lo sacara a la luz y los descubriera posiblemente o posiblemente nunca anduvieron quien saben miren es miren eso es algo que simplemente ellos saben así que pues ajá eh y pues nada espero les haya gustado este video eh pues nada más ajá y mi no y Susy ya terminaron su relación eh no hay nada más que decir espero y poder eh espero poderme ya poner en ¿qué? espero pronto poderme ya poner en 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 regla con los videos y ya poderles grabar más cosas y subirles más cosas tengo por ahí unos videos grabados que hice antes de venirme pero no los he podido editar espero los pueda editar en estos días igual el canal de Dashirunrunrun está está este abandonado mi segundo canal de viajes está abandonado pero no por el hecho de que esté abandonado no tengo material si tengo mucho material para esos para ambos canales más para el de viajes de hecho ahorita en este en este tiempo que estoy acá he estado grabando mucho para poderle subir en ese canal así que vayan y suscríbanse suscríbanse a este canal uy no no saben de lo que me enteré de lo que me llegó a mi casa pero eso ya se los voy a contar cuando estemos allá les quería contar Lupita está de ese lado Lupita ¿quieres decir algo? ¿qué opinas de que Inmi no hizo si hayan terminado su relación? ya ve ni son tan conocidos ni son tan conocidos ¿y si se pudo? ay ok es que estamos tratando de hacer maniobras técnicas de informática aquí ok ahorita voy a ah ya ya yay ay que genial porque ya extrañaba eso pero bueno espero les haya gustado mi reacción cuando me enteré de eso fue les digo fue de ah ok ya lo sabía mi reacción más fue como de que ay rayos no les puedo grabar videos y no puedo hacer toda la nota completa como están acostumbrados yo sé que ustedes no están acostumbrados a ver un video sobre noticias así como se los estoy dando ahorita es más como echar la plática entre nosotros entre cuatachos platicar qué es lo que está sucediendo ya después cuando regrese a mi casa les voy a redactar toda una nota bien sobre desde lo que fue la relación hasta el día de su término para que ustedes estén al día y para los que les encanta el chisme de Corea como a mí pues nos enteremos bien porque igual yo aprendo mucho no aprendo el que aprende del chisme no o sea yo también me informo cuando leo todo eso pero ahorita es más nada más como para y para no dejar el tema que se vaya así nada más porque muchos de ustedes me pidieron que por favor hablara sobre este tema que les investigara un poco perdón si me equivoqué en algunos datos sobre la relación o sobre los nombres o sobre algo no estoy no tengo aquí como mis referencias no tengo mis citas entonces les estoy hablando de todo lo que recuerdo de los videos pasados que he hecho sobre este tema voy a ver si puedo editar este video porque ya son 15 minutos y no voy a subir 15 minutos hablando sobre Imi no y Susi vale entonces voy a tratar de hacer que este video quede corto que se entienda y que pues ustedes lo puedan disfrutar y pues nada nos vemos hasta el próximo video no olviden suscribirse ya voy a estar al pendiente de este canal y nos vemos hasta el próximo video síganme en todas mis redes sociales síganme en Instagram para que sepan por donde ando los que sean de Campeche por favor no sean así mandenme un mensaje a Instagram o a Facebook no a Instagram porque luego Facebook casi no lo reviso pero a Instagram para ver si nos vemos por aquí en Campeche antes de que yo me vaya porque ya mero me voy a regresar para Oaxaca entonces para que nos veamos nos tomemos la fotito platiquemos nos tomemos un cafecito frío porque aquí hace mucho calor o algo así o vayamos a caminar por el malecón yo que sé y pues nada nos vemos hasta el próximo video bye bye chau chau